Venga aquí no se baila solo, las paredes pegaditos Aquí nadie baila, solo todo el mundo con paredes Venga mierda, de una se fervor mola cambiadera Puchica pa' donde mi la mía, pa' donde aquí la disco Ta' bien buena, todos nos vamos a divertir Venga, dame a cama, que esa cosa de hoy se fuella Mira como te esmoja, como quisiera Te gusta como algo te toca, descubrí tu lado No te pidiara, tú me pides más Ay, si tú no bailas, todo mundo pa' afuera De las que bailan solas, yo conozco varias Si tú no bailas, todo mundo pa' afuera Con su pareja imaginaria que baila Veneándote a la disco, que rico pero sola, no Venga, aquí no se baila solo Pa' la pared, pegadito, siente la presión Venga, aquí no se baila solo En la disco, que rico pero sola, no Que aquí no se baila solo En la pared, pegadito, siente la presión Venga, aquí no se baila solo Venga, aquí no se baila solo Hay que hacer contacto, apretar los polos Ven pegadito, como bailan los cholos Caperucita, yo quiero ser tu zorro Tú te buena, como pasa este cachorro Cuídame ese cofre y mi tesoro Cuando tú te mueves, me prendo como un porro Eddie, dile como que se baila en el coro Veneándote a la disco, que rico pero sola, no Venga, aquí no se baila solo Pa' la pared, pegadito, siente la presión Dile que vamos a... Contra la pared, mami, como en un asalto Tiembla que tiembla, lo siento es tuyo y no es falso Ya me dijeron que tú eres buen salgo Por eso te meneo bien tú en el palco Llegaron los que controlan el asfalto Tú te alcanzas, este es el primer asalto Con esta que la valla me salto Fue un lópez, te duele otro porque te marco Veneándote a la disco, que rico pero sola, no Venga, aquí no se baila solo Pa' la pared, pegadito, siente la presión Venga, aquí no se baila solo En la disco, que rico pero sola, no Que aquí no se baila solo Pa' la pared, pegadito, siente la presión Venga, aquí no se baila solo Será mejor que vuelen, corriendo van muy lento Yo soy de los grandes porque esperé mi tiempo Amarse en la comba cuando entren a mi zona Porque esto no es un tema, esto es música cabrona Y nadie baila solo, que tú tienes tu chomba Algo tiene a una pegándole en la pompa Kenzo recogió la suya y atiró la bomba Y yo que no me canso voy por mi segunda ronda Oh yeah, fuck up This is the remix Pareja inordinaria Pa' no me cambie la historia que ya está escrita What the team Factor y cor No lo va Hanamá music Cafubanta, Beatty, White Slam This is all the rock Entra, dime lo veo No, 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 no Venga ya, Rodefella Eddie Boss De mana que habla ¿Quién dijo que no se podía trabajar? Eddie Lover Factor y cor